Advertencia. El contenido de este video no es recomendado para gente sensible, si eres sensible evacua este video y no veas el video se requiere discreción. Hola amigos amantes del terror. Una noticia se ha hecho viral aparece en la calle de Tamaulipas una niña perro pero mas adelante te cuento mas a detalle. Pero antes de empezar te pido que te suscribas para que este canal llegue a mas publico, si no mas que decir iniciemos el video. Creepypasta MT presenta. Niña perro si te cuento esta noticia seguro me tomaras por loco pero no lo es las personas están asustados en Tamaulipas apareció una niña perro captado en una cámara en Tamaulipas aquí un pequeño fragmento del video. Música Y tu que piensas esta niña perro apareció en el año 2009 en un creepypasta pero pasaron los años y se olvidaron de ese creepypasta pero después de 12 años regreso pero la verdad es que esta niña perro no es algo paranormal y que solamente esta niña que tiene 24 años porque antes tenía 12 años en el año 2009 pero solo tiene una enfermedad llamado síndrome de un Ertan pero no cabe duda que es muy escalofriante pero a la vez triste pero tu que opinas te veo en los comentarios antes de irte te recuerdo que me sigas en mi otro canal llamado el fan de los superhéroes donde verás noticias curiosidades del cine y de los superhéroes y no más que decir nos vemos en el próximo vídeo adiós